¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Les saluda Ricardo Escobar, sean bienvenidos y como les prometí, este video si es de lo nuevo, lo que tiene disponible Don Agustín Martínez de la finca La Casona. Así es que véanlo, es un video para que vean cómo está el ganado en plena época de verano, pero como siempre muy resistente y cualquier cosita, alguno que sea de su agrado, recuerden pueden comunicarse con nosotros, me refiero a Cristian, a mi persona, si ya tienen el número de Don Agustín, pues le pueden hablar también a él, y si no, pues nos lo piden ahí en la caja de comentarios. Ahí muchos me están reclamando de los precios, ya saben, ya hemos hablado al respecto, pero igual para eso sirven las llamadas, para que usted pueda preguntar sobre alguno en específico, cuánto vale, cuánto pide, y usted dirá, pues si los doy, no los doy, así funciona esto. Así es que esperamos que puedan disfrutar de este video, cualquier cosa ahí en la caja de comentarios pueden ponerlo, vamos a tratar de responderles como siempre. Así es que lo dejamos con el video de finca La Casona de Apastepeque, San Vicente. Saludos. La Casona de Apastepeque, San Vicente, 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 San No la puedes sacar por otro lado. Esa negrita es la más placa. Esa que va ahí. Ese. Lleva hierro. ¿No? Pero son pumbotas de hierro. Es lo real. Lo va a decir que más le molesta limón. Voy a decir que más le molesta limón. El palo. El palo. El palo. El palo eso. Un poco mas de hierro. El palo. Gracias. 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 Gracias.